¿Qué es el tiempo que se le da al Señor? Es el tiempo mejor invertido. Así que les invito a que miremos esta hora que vamos a compartir y la oración que va a haber después, vamos a mirarlo como una inversión. Estamos invirtiendo, estamos sembrando y el que siembra generosamente también cosechará con alegría. Además, ustedes y nosotros tenemos un motivo que nos une. Ese motivo son aquellos niños y niñas que son hijos de ustedes y que son estudiantes, que son futuro de sus familias, que van a hacer su descanso y gozo en la edad madura. O Dios no lo permita, su dolor y su tortura. Porque a veces, cuando pasa el tiempo, uno siente mucho dolor, uno siente mucho pesar de aquellos padres de familia que tienen que ver muchas veces una respuesta pobre. Ven a los hijos con hogares divididos o sin casarse. Ven a los hijos tomar caminos oscuros. ¿Y qué papá va a tener paz viendo a sus hijos en esos pasos? Por eso, todo lo que se haga para formar en esos niños y niñas, hombres y mujeres de bien, ciudadanos que aman su país, gente que conoce y respeta las instituciones, pero sobre todo, hijos de Dios, convencidos de su vocación, de servicio y de su fe cristiana. Y cuando tú veas a tus hijos crecer, cuando los veas tomar sus propias decisiones y tú puedas decir con una sonrisa, ese es mi hijo, eso es lo que yo esperaba de él, esa es mi hija, me gusta la manera como ella piensa, tú vas a sentir que todos tus esfuerzos han tenido un significado y están dando un fruto. Así que, muchas gracias por estar aquí y que el Señor, como lo hemos invocado, nos ilumine durante este tiempo. De lo que vamos a hablar, mis hermanos, es de una dieta. Creo que varios de los que estamos aquí necesitamos algo de dieta, por distintas razones. Pero vamos a hablar de una dieta muy especial hoy. Vamos a hablar de la dieta de la educación y la dieta de la formación. Porque, así como una mamá, yo digo especialmente la mamá, pero también sucede con los papás, así como una mamá siempre se preocupa de que haya una dieta completa, nutritiva, balanceada y deliciosa para sus hijos, Así también, los procesos de formación y de educación necesitan tener esa misma característica. La dieta, es decir, la dieta de enseñanzas, de ejemplos, de acciones o de omisiones que nosotros tenemos con los estudiantes y que ustedes tienen con sus hijos, esa dieta, esa dieta también tiene que estar completa, balanceada, nutritiva y deliciosa. Yo creo que estos cuatro adjetivos son útiles. Una dieta completa, balanceada, nutritiva y deliciosa. Eso es lo que tú quieres. Cuando preparas un plato en casa, tú quieres eso. Tú quieres que sea alimenticio, tú quieres que sea completo, tú quieres que sea balanceado y tú quieres que sea delicioso. Así tiene que ser la educación también. Los valores que nosotros queremos transmitir a las nuevas generaciones son como los alimentos para su alma, son los alimentos para su mente. Tú estás alimentando el corazón de tu hijo, con buenos o con malos sentimientos. Tú estás alimentando la mente de tu hijo, con buenos o con malos razonamientos o argumentos. Tú estás alimentando la memoria de tu hijo. Tu hijo se está alimentando de ti todos los días. Y como ya se ha dicho muchas veces, y es la verdad, los niños verdaderamente son como esponjas y están absorbiendo muchas cosas, más de las que nosotros creemos. Sobre todo caigamos en cuenta de un detalle, mis hermanos. Y es que los niños no solamente reciben lo que hablamos. Además, nosotros no les estamos hablando todo el tiempo, 24 horas al día. Lo que ellos principalmente absorben es lo que nosotros hacemos. El ejemplo o mal ejemplo que les damos. Eso es lo que ellos están recibiendo. Y por eso, mis hermanos, vale la pena que nos preguntemos cuál es la dieta. ¿Cuál es la dieta de ejemplos, de palabras? ¿Cuál es la dieta de recuerdos y de sueños que les estamos dando? Pero antes de hablar de cómo balancear esta dieta, yo quiero comentar algo muy importante. Y es que la comunicación es la manera como se da el alimento. Es decir, cuando nosotros hablamos de alimento material, la manera de dar el alimento material, pues ya sabemos cómo es. A través de los platos y los bocillos y los vasos, a través de las horas de las comidas. Ese es el canal por el que nosotros ofrecemos los alimentos para el cuerpo. Pero el canal principalísimo, el canal fundamental por el que nosotros ofrecemos la dieta del espíritu, es la comunicación. Y por eso, antes de hablar de cómo balancear la dieta, tenemos que preguntarnos qué tal está esa comunicación. Creo que nosotros, los varones, solemos pensar en términos como muy, demasiado específicos, lo que es la comunicación. Específicos en el sentido de, me voy a sentar, voy a hablar con mi hijo, le voy a plantear esto, le voy a enseñar esto. Pero ya dijimos antes que la comunicación con los niños, con los adolescentes, es una comunicación de muchos canales. Es una comunicación múltiple. Y por eso, vale la pena que te preguntes, ¿cuáles de esos canales están abiertos y cuáles están cerrados? Por ejemplo, la música. En el momento en el que tu hijo dice que no le interesa tu música, y en el momento en el que tú dices, a mí no me ponga ese ruido, en ese momento, ahí hay un canal que se rompió. Hablemos de otro, los amigos. En el momento en el que tú desconoces o empiezas a desconocer con quién anda tu hijo, o en el momento en el que tu hijo no tiene idea de cuáles son tus amigos, ese canal se rompió. Hablemos de la televisión. En el momento en el que tus intereses o tus gustos no tienen nada que ver con los de tu hijo, y los de él no tienen nada que ver contigo, ese canal se rompió. Y yo creo que ustedes están sacando la misma conclusión que yo. No, en el tiempo en el que vivimos, y especialmente en época de la adolescencia, muchos canales entran en crisis y muchos canales se rompen. Hasta cierto punto eso es normal. Hasta cierto punto. Al fin y al cabo, no estamos esperando que los hijos sean una especie de fotocopia de los papás. Los hijos tienen que tener sus propios gustos, tienen que tomar sus propias decisiones. Pero una cosa es que ellos tengan sus gustos y decisiones, y otra cosa es que el mundo de ellos se distancie tanto de tu mundo, que llega un momento en el que ya no hay comunicación. Y cuando ya no hay comunicación, no importa qué dieta pongas, nunca les va a llegar. Fíjate esto, imagínate que tú tuvieras en tu cocina, allá en la casa, tú tuvieras unas hojas donde están las recetas para los platos más deliciosos y los platos más nutritivos. ¡Excelente! Pero resulta que tu hijo nunca come en la casa. Entonces esas recetas y esos alimentos que tienes ahí en la cocina, en vano se están preparando. En vano están esos papeles ahí, porque no están llegando a donde tienen que llegar. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿Cómo podemos trabajar, cómo podemos restaurar esos caminos de comunicación con los hijos? Muchas veces es una tarea en la que nos vamos a sentir casi fracasados. Pero yo les digo, queridos papás y queridas mamás, aunque experimentemos 10, 20, 30, 50 fracasos, un solo éxito que logremos, valdrá la pena todo el esfuerzo que se haga. Con otras palabras, lo que te estoy diciendo es, no renuncies a ser papá, no renuncies a ser mamá, no por el hecho de que tu hijo parece que vive en otro mundo, con otros gustos, con otros amigos, metido en otras redes sociales, hablando otro lenguaje, no renuncies, no renuncies, no renuncies a buscar siempre, con una santa obstinación, no renuncies a buscar un buen camino de comunicación, con ese hijo o con esa hija, porque de eso depende demasiado. Para terminar esta parte de la comunicación, que es en realidad solo introductoria, es un tema muy importante, que ameritaría toda una charla, pero ese no va a ser nuestro centro hoy, para terminar con esta parte, quería comentar algo, y es que muchas veces, la comunicación se facilita, si tú también hablas, de tus propios temores, de tus propias convicciones, de tus propios sueños. Este es un pequeño truco, que es el único que vamos a dar, en esta área de la comunicación. Mira, lo que tú quisieras, conocer de tu hijo, probablemente, tú también lo puedes compartir con él. Te doy un caso, te aseguro que a ti te gustaría saber un poco, cómo mira tu hijo su futuro, qué está pensando para su futuro, es decir, cuáles son sus sueños, pero te hago una pregunta, tú le cuentas tus sueños, los tuyos, a tu hijo, seguramente a ti te gustaría conocer un poco mejor, de las amistades, de tu hijo, pero, ¿qué tanto sabe ese hijo, o esa hija, qué tanto sabe de tus amistades? Es que muchas veces, decimos que, los muchachos, que los adolescentes, han roto la comunicación, y que nadie los entiende, pero tal vez no caemos en cuenta, que a veces somos nosotros, los que hemos empezado rompiendo nuestra comunicación, porque no les hablamos, no les contamos, cuáles son nuestros temores, hay muchos papás que nunca les hablan de temores a los hijos, y déjenme decirles, los hijos de ustedes son muy inteligentes, mucho, pero no son adivinos, si tú tienes una preocupación, una preocupación en tu trabajo, por ejemplo, y lo único que tú llevas a la casa, es una cara de angustia, una cara de amargura, y no le dices a nadie, y a veces ni siquiera a tu esposa, que es lo que está pasando, ni tu esposa, ni tus hijos, son adivinos, entonces lo único que detecta tu hijo es, mi papá es un otro, con mi papá no se puede hablar, y esa no es tu intención, es simplemente que tienes una preocupación en el trabajo, simplemente que tienes una preocupación, por algo que te está sucediendo, pero tú no compartes esa preocupación, entonces si tú no tratas a tus hijos, como tus amigos, tus confidentes, la gente que comparte también, esos sueños, proyectos, temores, luego, ¿por qué esperamos que ellos sí nos los van a compartir a nosotros? ¿tú cómo tratas a tus amigos? Normalmente el trato que tenemos con nuestros amigos es bidireccional, es decir, si tengo un buen amigo, un día él tal vez me cuenta un problema que tiene en la casa, otro día yo le cuento un problema mío, eso se llama bidireccional, pues acostumbrémonos a que también con nuestros hijos hemos de establecer canales bidireccionales, papás, no teman ustedes hablar a sus hijos y contarles en el lenguaje que ellos puedan comprender, cosas como por ejemplo, sus anhelos, sus sueños, sus desengaños, sus frustraciones, sus temores, mi padre vive todavía, mi madre hace un par de años que murió, de ambos tengo hermosísimos recuerdos, y especialmente de mi papá, cuando él, estábamos sentados a la mesa, por ejemplo después de cenar, y él nos hablaba de su trabajo, él estuvo muchos años en una institución del gobierno colombiano, que se llama la Contraloría General de la República, y yo me acuerdo que siendo niño, estamos hablando de un niño de primaria era yo, había unas hojas que de vez en cuando se veían en la casa, unas hojas que tenían el membrete, hojas que estaban marcadas y decían, Contraloría General de la República, yo únicamente sabía que esas hojas, eran las hojas del trabajo de mi papá, yo sabía, esto pertenece al mundo de mi papá, él nunca me dijo, no te metas en mi mundo, no, mi papá fue un papá, y es un papá, muy abierto, muy amigo, muy cercano, muy cariñoso, él nunca me dijo, pero este ejemplo yo creo que es interesante, él nunca me dijo, ni a mí, ni a mis hermanos, nunca nos dijo, no te metas en mi mundo, pero tampoco nos invitaba a su mundo, simplemente nosotros cuando veíamos las famosas hojas, Contraloría General de la República, para nosotros era, uy, esas son las cosas de papá, allá papá con sus papeles, pero una noche, y yo estoy seguro que mi papá no se acuerda de esto, pero fíjate, con uno de niño como guarda las cosas, una noche, yo me arriesgué, creo que fui yo, o tal vez alguno de mis hermanos, pero tal vez sí fui yo, me arriesgué a preguntarle, papá, ¿qué quiere decir la palabra Contraloría? Era la primera vez, primera vez, que yo me atrevía a meterme en el mundo de mi papá, ¿qué significa la palabra Contraloría? Y entonces, él empezó a explicarnos que Contraloría tiene que ver con el control, concretamente con el control del gasto público, a partir de esa pregunta, se estableció un sencillo diálogo, un puente de comunicación, este ejemplo, yo lo cuento, porque, yo estoy seguro que tú eres un papá que ama muchísimo a sus hijos, y es una de las razones por las que estás aquí, tú quieres muchísimo a tu hijo, pero no basta con que lo quieras, porque, si tú no abres expresamente la puerta, y si tú no invitas a tu hijo a que entre a tu mundo, tal vez tu hijo está haciendo lo mismo que yo hacía con mi papá, es decir, yo sentía, esas son las hojas de mi papá, el mundo de mi papá, eso queda allá, y él, es un hombre bueno, es un hombre amigable, es un hombre alegre, es un hombre cariñoso, pero yo nunca me metía en su mundo, por una sola razón, él nunca me había invitado, invita a tu hijo a tu mundo, abre ese canal de comunicación, es verdad, los gustos de tu hijo no van a coincidir en todo con los gustos tuyos, y eso es normal, los gustos de tu niña no tienen que ser los tuyos, pero cuantos más canales de comunicación estén abiertos, más vas a descubrir tú, que es posible ofrecer la dieta, así hemos terminado la segunda parte, de esta charla, la primera parte pues fue la introducción, donde decíamos, porque es importante reunirnos y formarnos, e invertir en el futuro de los hijos, la segunda parte, lo que hemos dicho de la comunicación, pasemos a la tercera parte, que va a ser con ayuda de Dios, la parte central, muy bien, queremos referirnos a la dieta, es decir, estamos hablando de un hogar, donde ya hay unos canales de comunicación, o sea, ya se puede ofrecer algo, ya está abierta la puerta, hay muchísimo que decir sobre la dieta, hay muchísimo que decir sobre lo que habría que dar, o conviene dar a los hijos, hay muchísimo que decir, sobre la necesidad de personalizar las dietas, y de esto, creo que quienes mejor nos pueden enseñar, son las madres de familia, porque las mamás, son muy atentas, creo yo, a como los hijos, siendo todos hijos de un mismo vientre, cada uno tiene su característica, o sea que las dietas, tienen que ser personalizadas, de todos los temas que se pueden mencionar, con respecto a la dieta espiritual, porque de eso es de lo que estamos hablando, la dieta espiritual, yo solo quiero tocar hoy un tema, y es, de las cuatro características, esa que dice dieta balanceada, dijimos que una dieta tenía que ser, ¿qué? cuatro cosas, ¿no? completa, tenía que ser balanceada, tenía que ser, ¿qué? nutritiva, y deliciosa, ah, ese me gusta mucho, no solamente porque, algunas comidas me gustan mucho, sino también, porque estoy convencido, de que nosotros tenemos que difundir, aquello en lo que creemos, empezando por nuestra fe, tenemos que difundirlo con alegría, tenemos que contagiar, con nuestro entusiasmo y nuestra alegría, la fe en los niños, esa fe, esas convicciones de ellos, van a crecer mucho más fuertes, y con mucha mejor raíz, si nosotros las sembramos con alegría, de esos cuatro aspectos, entonces me voy a referir a la dieta balanceada, la palabra balance, o balanza, indica, cosas que se complementan, la imagen, la imagen que quisiera que tuviéramos en la mente, es exactamente, esas balanzas antiguas, que tienen un par de platillos, y se supone que, tienen que quedar equilibrados, eso es una balanza, y cuando decimos, que una dieta es balanceada, lo que estamos diciendo, es que tiene de unas cosas, y tiene también de otras, es decir, los balances, o el equilibrio en la balanza, se da entre cosas, que son complementarias, son distintas y complementarias, ya que estamos hablando, de dietas, y de comidas, pues fíjate, que eso es lo mismo, que sucede con los sabores, los científicos, han estudiado, las papilas gustativas, del ser humano, y han descubierto, que nosotros, seres humanos, somos sensibles, a cinco tipos de sabores, hay un sabor, que es por supuesto, el salado, hay otro que es el dulce, hay otro que es el ácido, hay otro que es el amargo, y hay otro sabor, que es difícil de describir, en inglés lo llaman yami, y ese sabor, es el que tienen, ciertas sustancias, que hace que, uno sienta, la consistencia, de los alimentos, es muy difícil, de describir, pero normalmente, cuando nosotros decimos, que por ejemplo, una sopa, o una carne, está jugosa, está sustanciosa, nos estamos refiriendo, a eso, ese sabor, es un sabor, bastante, difícil de describir, pero, que es muy necesario, porque uno, no necesita, solo amargo, ácido, dulce y salado, sino también, se necesita ese yami, bueno, cinco sabores, y cuando tú das, una comida, tú haces balances, es decir, tú quieres, que tu comida, sea balanceada, que tal una comida, que fuera, todo ácido, una ensalada ácida, con una carne ácida, un jugo ácido, no, no, así no es, que tal una comida, que fuera todo sal, con sal, y otro sal, no se puede, es muy frecuente, en muchas partes, que después, de terminar, los platos principales, se pasa, por ejemplo, algo dulce, ¿ves? eso es, una comida balanceada, queremos, que haya unos sabores, pero también, que haya otros sabores, yo creo que el concepto, queda claro, ahora apliquemos eso, a la dieta espiritual, ¿cuáles son los principales, balances, que hay que tener, en la dieta espiritual, para con los alumnos, o para con los hijos, ¿cuáles son esos balances? son muchos, pero yo voy a mencionar, cuatro, cuatro balances, es decir, yo voy a mencionar, cuatro parejas, y en cada una, de esas parejas, parejas de sabores, entre comillas, sabores espirituales, en cada una, de esas parejas, la idea es, mira, que no se te vaya, tanto la mano, en una cosa, que se te olvide la otra, ni demasiado, a la izquierda, que se te olvide la derecha, ni demasiado, a la derecha, que se te olvide la izquierda, empecemos, con la primera, de esas parejas, complementares, esta vez, las dos palabras, que nos van a interesar, son, firmeza, y tolerancia, ustedes se dan cuenta, que esas dos palabras, de alguna manera, son opuestas, como puede ser opuesto, por ejemplo, lo salado, y lo dulce, ayer me ofrecieron, unas empanadas, buenísimas, unas empanadas, de queso, que tienen unos granitos, de azúcar, yo no sé, eso que nombre técnico, tendrá, en este querido país, pero me llamó la atención, el contraste, la empanada, es de sal, porque es con queso, pero luego, el poquito de azúcar, ves, eso es balance, la sal, no es lo mismo, que el dulce, el dulce, no es lo mismo, que la sal, o lo salado, pero, hay veces, que la combinación, es muy agradable, y seguramente, o eso es pelo, nutritiva, pues lo mismo, sucede aquí, estamos hablando, de la combinación, de qué, de la firmeza, y la tolerancia, y las dos cosas, tienen que estar, en la dieta, para tu hijo, la firmeza, porque estoy seguro, que tú quieres, que ciertos valores, y ciertos principios, queden muy, muy claros, en el corazón, y en la mente, de tu hija, o de tu hijo, tú quieres, que esos estén muy claros, y para eso, se necesita, firmeza, pero una persona, que todo lo quiera ver, con firmeza, y que únicamente, conozca, y defienda, su punto, de vista, su gusto, su opinión, es una persona, imposible, para la vida social, todos necesitamos, también un poco, de tolerancia, entonces, hay que tener, esa combinación, entre firmeza, y tolerancia, enumeremos, primero, las parejas, y luego, tal vez, añadimos, algunos elementos, que, complementen, o que enriquezcan, lo que queremos decir, entonces, la primera pareja, es esa, firmeza, y tolerancia, la segunda pareja, tiene un parecido, con la primera, y se llama, tradición, y novedad, hay gente, que vive, solo en el mundo, de la novedad, la última moda, lo que ahora, se usa, lo que ahora, se dice, lo que ahora, se piensa, viven, únicamente, en la novedad, seguramente, algunas de esas personas, son, fanáticas, de la tecnología, el último celular, el último computador, la última tecnología, es decir, la tecnología, de punta, todos reconocemos, que hay un valor, en eso, de estar atentos, a lo último, y a lo nuevo, pero, que tal, que le estemos dando, tanta fuerza, a lo nuevo, que se nos olvide, que también hay cosas, muy valiosas, en el pasado, también hay tradiciones, y esas tradiciones, también pesan, esas tradiciones, también valen, sobre todo, por un detalle, y es que, en los hogares, lo mismo, que en las comunidades, comunidad educativa, por ejemplo, comunidad en una parroquia, incluso comunidad religiosa, toda comunidad humana, requiere una cosa, que se llama, rituales, los rituales, son muy importantes, porque los rituales, son los puntos, de referencia, son las columnas, del edificio, de valores, y del edificio, de afectos, de una persona, los rituales, los rituales, necesitan, un tejido, de tradición, si no hay tradición, no hay rituales, y si se pierde, la tradición, se pierden los rituales, y si se pierden, los rituales, se pierden, las columnas, mira, este auditorio, forma parte, de un edificio, que por supuesto, es más alto, y todos vemos, estas poderosas, columnas, que están a los lados, ¿qué sentirías tú, si te dijera yo, mira, me gustan las paredes, pero, esas columnas, quítenlas, no, 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 no se puede, tal vez, si hubiera que quitar algo, se pueden quitar las paredes, pero las columnas, no las puedes quitar, las columnas, de la vida emocional, de tus hijos, son los rituales, bueno, ¿pero qué es un ritual? Un ritual es una costumbre, en la cual, hay una secuencia, y hay un significado, los rituales pueden ser sencillísimos, si yo les cuento algunos de los rituales de mi familia, ustedes van a sonreír, porque son extremadamente sencillos, por ejemplo, una comida que se da un determinado día en la casa, ese es un ritual, en casa, un ritual era, ir a la misa de doce, volver de misa, y casi invariablemente comíamos, lo que se llama, pollo asado, o pollo a la brasa, y aún no sabían que el domingo, eso era así, ese es el ritual, esa es la costumbre, y ese almuerzo, era un almuerzo de familia, a nadie se le ocurría, el domingo decir, me voy a otra parte, voy con un amigo, me invitar, no, es el ritual, es el encuentro de la familia, la navidad, en casi todas las partes del mundo, está llena de rituales, en muchas partes se hace un belén, o un nacimiento, o pesebre, ese es un ritual, y los niños, educan, construyen, y fortalecen, su tejido emocional con rituales, va llegando diciembre, mamá, mamá, ¿dónde está el nacimiento, dónde está el belén, o el pesebre, como le llamen, acuérdate, las cajas están en tal parte, bueno, con mi hermanita, vamos a hacerlo, bueno, pero no vayan a romper, no vamos a romper nada, mamá, ya vamos, ese es el ritual, es un ritual anual, cuando una persona, descarta la tradición, cuando se queda únicamente, en lo nuevo, lo nuevo, y lo nuevo, no logra construir rituales, y la persona, que no construye rituales, no tiene anclas, no tiene columnas, donde soportar, una vida emocional, una cosa muy bella, que tienen los rituales, es que van llenando, de significado, ciertas cosas, les conté, que en mi casa, era tradicional, el pollo a la brasa, yo les digo algo, cuando, en otras ocasiones, en mi vida, me siento, con algunos amigos, y comemos pollo a la brasa, para mí, no es solo el sabor, del pollo, es el sabor, de un recuerdo, es el sabor, de muchos, muchos, muchas domingos, muchas ocasiones, en que, en familia, con alegría, con amor, compartimos eso, ¿cómo están los rituales, en tu casa? ¿estás construyendo rituales? ¿saben ustedes, que los hogares, emocionalmente, más estables, no son los hogares, que tienen menos problemas, sino los hogares, que tienen, más caminos, de comunicación, y que tienen mejores rituales? Problemas, hay en todas partes, no somos perfectos, ¿cierto? ¿qué significa? Que nos equivocamos, que tal vez, a veces, levantamos demasiado la voz, que a veces, no sé, nos pescan en una mentira, y es vergonzoso, todos cometemos errores, pero lo importante, es que estén abiertos, los caminos, de comunicación, y que haya también, esos famosos, lugares, de encuentro, y de construcción emocional, que son los rituales, piensa en esto, muchos de nosotros, dada la situación económica, en la mayor parte del mundo, no hemos recibido, grandes regalos, en las últimas navidades, pregúntenme a mí, no, no se reciben, grandes regalos, no son regalos, especialmente costosos, pero no es verdad, que es más agradable, recibir un regalo, en ocasión de la navidad, donde se da en navidad, o en ocasión de reyes, aquí, se acostumbra más que, reyes o navidad, en navidad, no es verdad, que si me van a dar, por ejemplo, algo, vamos a suponer, que me van a dar, un esfero, un lapicero, no es verdad, que es más agradable, recibirlo, ahí tiene más significado, a mí me pueden dar, un libro, en cualquier momento, del año, pero si llega, la fecha de mi cumpleaños, y se sabe, que es una costumbre, reunirnos para el cumpleaños, y en el cumpleaños, me dan el regalo, ese regalo, adquiere más que, más significado, los rituales, son muy importantes, y si ustedes, se dan cuenta, los niños de ustedes, les están pidiendo rituales, mi sobrina menor, tiene 12 años, los cumplió, no hace mucho, una cosa, que me llamaba la atención, en la preparación, de esa fiesta, es que aunque, era una fiesta, llamémoslo así, en honor de ella, por su cumpleaños, esta niña, quería cuidar, todos los detalles, de su fiesta, y sobre todo, para ella, era muy importante, que algunos elementos, tenían que estar, tenía que haber, torta de cumpleaños, si ustedes, me preguntan a mí, ese tipo, de ritual, en mí no existe, yo no sé por qué, me falló el chip, ahí, yo no tengo ese ritual, a mí no me hace falta, una torta de cumpleaños, en ningún momento, pero para mi sobrina, casi lo primero, que ella dice, es que tiene que ser, torta, y no cualquier torta, tiene que ser, torta de esa, que tiene su cubierta, y torta que se sabe, que es torta de cumpleaños, porque es el ritual, de cumpleaños, los niños, reclaman tradiciones, y hay que darles tradiciones, ¿cómo se construye una tradición? Con una costumbre, y un significado, pero tampoco podemos quedarnos, solo en las tradiciones, tenemos que abrirnos, también a qué, a la novedad, y la novedad, también tiene muchísimo significado, hay familias, en las que, han aprendido a combinar, de manera bellísima, tradición y novedad, por ejemplo, una familia mía, por cierto, una familia amiga mía, por cierto, ecuatoriana, tenía esta tradición, mientras estaban, pequeños los hijos, tenían fechas, en el año, de acuerdo con el calendario, escolar de aquí, tenían fechas, en el año, en que, era, de rigor, salir juntos, a alguna parte, de vacaciones, y salir juntos, no era ir, y volver el mismo día, no, es ir, y quedarse, tres, cuatro, cinco días, en otro sitio, y luego nos devolvemos, entonces, que vamos a ir, y vamos a Cotopaxi, que vamos a Ambato, que vamos a Luja, que vamos a Guayaquil, esta vez vamos a ir a la costa, esta vez vamos a ir a la selva, esta vez vamos a ir a no sé dónde, siempre juntos, y toda la familia sabía eso, ese era el ritual, ¿cómo es de importante eso? porque se combina, la tradición y la novedad, entonces, ustedes no se imaginan, la alegría de esos niños, cuando ya iba llegando, la época del paseo anual, porque tenían la doble alegría, la alegría de una tradición de familia, y la alegría de, y ahora, ¿a dónde nos va a llevar mi papá? porque el papá le ponía misterio a la cosa, entonces, como si fuera un plan super secreto, no les decía para dónde los iba a llevar, y entonces, los hijos estaban a la expectativa, y conversaban, y se secreteaban, y qué vamos a hacer, y a dónde vamos a ir, esas cosas, construyen, vida emocional, en los niños, novedad, y tradición, un aspecto muy bello, de la novedad, es este, no se te olvide, por favor, darle sorpresas, a las personas que amas, así como es muy hermoso, que llegue el cumpleaños, y ya saber que en el cumpleaños, algo me van a regalar, también es bello que un día, sin ningún motivo aparente, sin ninguna razón aparente, demos una sorpresa, demos un regalo, a veces simplemente, un buen abrazo, un buen beso, es muy importante esa novedad, ese tipo de novedad, también es importante, como para mí fue una novedad, que en aquella comida, que ya les dije, mi papá, se dedicara durante más de una hora, a contarnos qué hacía él, para mí esa era una novedad, que mi papá abriera a su mundo, para mí era una novedad, y esa novedad me marcó, de ahí en adelante sentí, que mi papá significaba muchísimo más en mi vida, llevamos dos, dos parejas, complementarias, ¿se acuerdan cuál era la primera? Esta gente tiene una memoria prodigiosa, una memoria prodigiosa, entonces, lo primero es que necesitamos firmeza, hay que infundir convicciones, pero también hay que educar para, que la gente entienda otros puntos de vista, una cosa que no dije, en esa primera pareja, y que creo que es importante, es esto, mira, educar para la tolerancia, no es educar para la indiferencia, la tolerancia, no significa, que todo me dé lo mismo, la tolerancia, quiere decir, que yo logro entender, entender otros puntos de vista, y puedo respetarlos, no significa, que necesariamente, esté de acuerdo, entonces, por ejemplo, yo puedo entender, el punto de vista, de un comunista, yo puedo entender, el punto de vista, de un marxista, que además es ateo, lo puedo entender, puedo entender, de donde vienen sus razones, y puedo entender, por qué hace las propuestas que hace, y por supuesto, que como ser humano, lo respeto, pero eso no significa, que para mí dé lo mismo, ser comunista, o ser socialista, o ser conservador, o lo que sea, en términos de política, o de economía, bueno, esa era la primera pareja, firmeza y tolerancia, la segunda pareja es, tradición y, tradición y novedad, es algo que construye muchísimo, especialmente, en la edad, en que están los hijos, de ustedes, no se pierdan, esa oportunidad, voy a despedirme, de esa segunda pareja, con una pequeña anotación, cuando los hijos, están pequeños, suelen ser muy expresivos, a veces demasiado expresivos, hay niños que hablan, a todas horas, gritan a todas horas, todo lo expresan, a veces, cuando llegan, a la edad, que llamamos adolescencia, cambian, cambian bastante, se vuelven bastante, introvertidos, y a veces, los papás, quedan un poco perplejos, y no saben, cómo hacerlos felices, porque, tienen el recuerdo, de cuando los niños, eran más pequeños, en que con decirle, mira, te voy a comprar a este lado, ay gracias papá, gracias, mi papá, es el mejor papá del mundo, después, con el adolescente, mira, te compré, toda la colección de música, de artista favorito, ah, gracias, entonces, se queda uno como, estos tipos, no es manera de tenerlos contentos, es difícil, pero yo les digo una cosa, no se rindan, ante la inexpresividad, de sus hijos, no se rindan, en el fondo, ustedes se están sembrando, y esa época, que yo creo que también, todos la hemos vivido, esa época pasa, y muy pronto, más pronto, lo que ustedes creen, los hijos van encontrando, su propio balance, volvemos a los balances, y empiezan a reconocer, lo que han recibido, bueno, vamos con la tercera pareja, la tercera pareja, tiene que ver, con dos palabras, una de las cuales, es muy bien aceptada, en nuestra época, y otra es bastante rechazada, pero yo creo que ambas, son importantes, estaba yo hablando, de estímulo, y castigo, ay que palabra, tan horrible, castigo, se supone, que toda la pedagogía moderna, está en contra del castigo, no se debe castigar, a los niños, eso obstaculiza, frena, eso traumatiza, eso destruye, la psicología del niño, lo deja traumatizado, de por vida, es decir, todo lo que hemos oído, en contra del castigo, es impresionante, pero sabe una cosa, yo creo que hoy, lo mismo que en todas las épocas, de la vida, se necesitan castigos, se necesitan, lo que si hay que tener cuidado, es que todo castigo, y no evitemos la palabra, todo castigo, tiene que tener, una dimensión, especial, que se llama, una proporción, y tiene que tener, un propósito, y tiene que tener, una pedagogía, pero los castigos, no se necesitan, claro que se necesitan, y por eso, me arriesgué, a poner esa pareja, hoy aquí, estímulo y castigo, y los dos, son importantes, para tus hijos, ¿cuál es el principal estímulo? yo quiero decirles algo, especialmente a aquellos de ustedes, que tienen, mayor solvencia económica, más capacidad, de dar cosas materiales, yo me permito decirles, los mejores estímulos, no son materiales, no son materiales, de hecho, está demostrado, que cuando se da, estímulo material, pero faltan, los otros estímulos, que vamos a mencionar, que son básicamente, la presencia, la expresividad física, y el elogio, si se dan, cosas materiales, pero no se dan, estos tres, que son los estímulos, emocionales, los estímulos, espirituales, si tú das, los estímulos materiales, y no das, los estímulos, espirituales, el resultado, ese sí, que es traumático, ustedes tal vez recuerdan, que hacia la mitad, del año pasado, 2011, se presentaron, grandes disturbios, en el centro, de la ciudad de Londres, hubo una serie, hubo una serie, de manifestaciones, una serie de protestas, y también una gran cantidad, de vandalismo, ustedes recuerdan, las escenas, gente rompiendo, escaparates, vitrinas, robando almacenes, a muchas de esas personas, muchas de ellas jóvenes, las han procesado, civilmente, y algunos de ellos, están todavía en la cárcel, no será por supuesto, un periodo largo, pero, están en la cárcel, sucede lo siguiente, se pusieron a estudiar, en qué, condiciones, estaban esos jóvenes, y descubrieron, algo muy interesante, muchos, muchos, de esos jóvenes, robaban, no porque tuvieran necesidad, es decir, estos jóvenes, que estaban presentando, esas acciones violentas, no estaban, definitivamente, haciendo eso, por necesidad, de hecho, muchos de ellos, tenían en sus casas, cosas mejores, que las que robaron, ¿qué demuestra eso? eso demuestra, que un temperamento, agresivo, y antisocial, no viene, necesariamente, de la pobreza material, porque muchos de ellos, repito, no padecían, pobreza material, pero, ¿qué era lo que le faltaba a ellos? las tres cosas, que hemos dicho, mira, los tres grandes estímulos, son, presencia, expresividad física, y palabras, de aprobación, y del odio, esos son los tres, el estímulo, de la presencia, hay una historia, que es un poco dramática, sobre este asunto, la he contado, en otros lugares, quizás ustedes, ya la conocen, pero permítanme, si es así, que la repito aquí, había un hombre, que trabajaba, en una importantísima empresa, él estaba, en la alta gerencia, y por consiguiente, tenía muchísimos compromisos, muchas reuniones, y muchos viajes, un día, que estaba en casa, se acerca, el hijo menor, que tenía algo así, como 14 o 15 años, y le dice, papá, ¿me puede regalar 10 dólares? por supuesto, en ese nivel, de ingresos, y en ese nivel de vida, pues 10 dólares, no es un problema, el papá estaba ocupado, revisando, unas tablas, en su computador, y más, por quitarse pronto al hijo, que por otra cosa, le dio los 10 dólares, sí, sí, toma, toma, vete, si no se lo dijo, con palabras, se lo dijo con actitud, vete, y déjame, que estoy aquí, en cosas muy importantes, al otro día, el hijo, le vuelve a pedir, 10 dólares, por la mañana, y 10 dólares, por la tarde, bueno, y ya el papá, empieza como a extrañarse, no es que sea una gran suma, pero, ¿qué es lo que quiere este niño? ¿a qué está jugando? cuando por cuarta vez, el hijo le pide 10 dólares, entonces ya el papá, deja a un lado el computador, y le dice, mira, explícame un poco, ¿cómo es esto de los 10 dólares? es que estoy ahorrando papá, ¿estás ahorrando? bueno, es un modo muy fácil de ahorrar, me pides dinero a mí, y así cualquiera ahorra, así es muy fácil, ¿estás ahorrando? ¿y puedo saber para qué estás ahorrando? y el hijo no quería decirle, yo soy tu papá, o sea, cuéntame, ¿para qué necesitas ese ahorro? y el hijo le dice, es que yo hablé con mamá, y le pregunté, ¿cuánto dinero ganabas tú? ¿tú le preguntaste eso a mamá? pues sí, le pregunté, quería saber cuánto dinero ganabas tú, y entonces, descubrimos, con mamá, que tú ganas, el equivalente, a 160 dólares, cada hora, y yo estoy ahorrando, porque quiero comprarte una hora, y el papá entendió el mensaje, quiero comprar una hora de tu tiempo, tú vales, 160 dólares, si yo reúno 160 dólares, ¿puedo tener papá por una hora? hermanos, la presencia no se reemplaza con nada, con nada, con nada, por favor, no se dejen engañar ustedes, con la historia, de que el tiempo de calidad, el tiempo que se da, es un tiempo, infinitamente valioso, tus hijos saben, lo mismo que el muchacho de esta historia, tus hijos saben, que cada hora tuya vale muchísimo, por eso, cuando tú les das una hora, sienten que les estás dando, mucho más que 160 dólares, sienten, que verdaderamente, les estás dando muchísimo, ese es un estímulo, la expresividad física, que importante es, para los hombres, y para las mujeres, pero en ciertas edades, y en ciertos momentos, yo me atrevo a decir, mucho más para la mujer, ¿por qué es tan importante la expresividad física, sobre todo la expresividad del papá, las mamás suelen ser más querendonas, y suelen ser más expresivas, hablan más, sonríen más, modulan más la voz, dan besito aquí, consienten allá, en general, a veces los papás, nos quedamos cortos, o se quedan cortos, en ese aspecto, de la expresividad física, pero yo les quiero decir, por qué es tan importante, esa expresividad, especialmente con las niñas, tú eres hombre, cuando tú, que eres hombre, le das expresividad física, a tu niña, a tu adolescente, tú le estás dando, amor sin deseo, pues estamos hablando, en las condiciones normales, un papá, ama, 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 extrañablemente a su hija, pero no la desea, ese amor sin deseo, es una clave importantísima, en la construcción, del sistema emocional, y afectivo de tu hija, porque si tu hija recibe, amor masculino sin deseo, luego aprende a distinguir, qué es deseo sin amor, y cuando tu hija sabe, lo que es amor sin deseo, y sabe lo que es deseo sin amor, tu hija ya no cae en tantas trampas, que todos sabemos dónde están, entonces se necesita presencia, se necesita expresividad física, y se necesitan palabras de elogio, un gran temor, que tienen muchas personas, un gran temor que viene, desde la época de su infancia, es que necesitan verdaderamente, aprobación, ¿qué significa una aprobación?, pues todos lo sabemos, por nuestros años del colegio, la aprobación no es un asunto objetivo, que se queda afuera, aprobar una materia, o aprobar un curso, es afirmar el propio ser, eso es lo que significa, queridos papás, y queridas mamás, más que todos los profesores del mundo, más que el cura, más que la monja, tus palabras, son las que pueden construir eso, cuando tú le dices a tu hijo, con algo que ha hecho, muy bien hecho, ese es mi hijo, tú no tienes idea del bien, eso es una inyección de vida, que tú le das a ese niño, eso es estímulo, y esos son los estímulos, que ellos más necesitan, esos son los estímulos, las cosas materiales, valen, si van acompañadas, de estas otras cosas, pero darles el último iPad, ayer leía en las noticias, que parece que, va a salir la versión 3, del iPad, en marzo, y hay gente que está viendo los ojos, empezando a ahorrar lo que sea, porque tengo que tener, el iPad número 3, pues bien, eso, vale, si está lo otro, y no se te olvide, que también se necesita el castigo, pero ten presente una cosa, castigar, no es desquitarse, castigar, no es calmar tu rabia, produciéndole un daño a tu hijo, eso no es castigar, castigar, es un ejercicio de amor, hay una historia muy bonita, de San Francisco de Asís, imagínate que San Francisco, cuando empezó su comunidad, pues entre los frailes que recibió, recibió gente muy diversa, algunos podemos decir, con grandes cualidades humanas, y otros francamente, bastante rudos, bastante mal educados, incluso, con una vida de fe, bastante cuestionable, y había en aquella época, un religioso, que era especialmente fastidioso, es que nadie podía con él, es que era antipático, es que era grosero, es que era desaseado, es que era aprovechado, parecía tener todos los defectos, y entonces la gente empezó a decirle, es decir, los otros frailes le decían a San Francisco, oye, hay que hacer algo con este fraile, hay que hacer algo con él, ¿quién le habla? y Francisco decía, déjenme, yo sé lo que hago, déjenme, yo sé lo que hago, después de muchas semanas que se hicieron eternas, para aquellos pobres frailecitos, después de muchas semanas, un día, San Francisco, con ese tono de mansedumbre y de serenidad, sienta a este fraile, y le da el regaño del siglo, mejor dicho, lo hizo llorar de arrepentimiento, y entonces le pregunta a un fraile, que había visto esa escena, le dice, ¿por qué te demoraste tanto para eso? si eso era lo que se necesitaba, y decía Francisco, tan sabiamente, es que primero tenía que amarlo más, para corregir primero hay que amar, cuando tú vayas a castigar a tu hijo, lo primero que tienes que preguntarte es, ¿me estoy desquitando? ¿estoy tratando de mostrarme superior? ¿estoy tratando de imponerme? ¿estoy tratando de vengarme? porque uno a veces siente ganas de vengarse, ¿estoy tratando de vengarme? ¿qué estoy tratando de hacer? cuando ya tengas claro que tu única motivación es buscar el bien de tu hijo, ahí viene la parte del castigo, pero habrá alguien que dice, no, los castigos no se necesitan, y yo digo, sí se necesitan, y te voy a decir por qué, porque el castigo, es la manera pedagógica, de mostrar que todo acto tiene una consecuencia, el día de mañana, ese hijo tuyo, que a sus 16 años sacó sin permiso el auto de la casa, y se puso a pasear a grandes velocidades con unos amigos, y luego regresó el carro a la casa, y no pasó nada, pero hizo lo que no debía, ese hijo tuyo que cometió esa imprudencia, el día de mañana, comete una imprudencia de esas, mata a alguien, causa daño a alguien, simplemente porque a él le pareció simpático, hacer esa travesura, si él, más adelante, llega a cometer una infracción de esas, la sociedad se lo cobra, y se lo cobra duramente, entonces, si la sociedad, si la vida, vamos a ponerlo en esos términos, si la vida le va a cobrar los errores a la gente, tú tienes que educar a tu hijo, para que aprenda esa lección importantísima, que en la vida uno paga lo que hace, entonces, dejar de castigar a los niños, es lanzarlos al mundo de una manera irreal, porque en el mundo real, los actos tienen consecuencias, en mi familia, tengo el caso de dos personas muy cercanas, que no supieron manejar sus finanzas, y se metieron en unos préstamos, ridículos, demenciales, y después de 10 años pagando deudas, y deudas, y deudas, apenas están empezando a salir a flote, esa gente de mi familia, y sabes que aprendí yo de eso, o que aprendimos todos en casa, sabes lo que aprendimos, que en el mundo no existe la palabra compasión, tú te equivocas con tus pagos, tú te equivocas con tus préstamos, tú te equivocas con tu hipoteca, y te caen encima, si la vida es así, pues hay que formar a la gente para la vida real, no hay que formar a la gente para la vida irreal, por supuesto, el castigo no debe ser desproporcionado, el castigo no debe ser por desquite, pero el castigo debe tener la sabiduría, de enseñar a la persona, cómo se viven las consecuencias, por eso, sólo de manera muy, 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 insisto, muy excepcional, el castigo tendrá una dimensión física, es verdad que alguna vez una palmada puede transmitir un mensaje, pero lo más importante del castigo no es eso, hay que, realmente pensar, cómo le transmito yo a mi hijo, o a mi hija, que lo que ha hecho tiene consecuencias, pero hay que enseñar eso, porque la vida es así, y el día de mañana, cuando tú no estés, ¿con qué se va a enfrentar tu hija? Con que todo tiene consecuencias, a veces, cuando se pretende educar a los hijos, ¿con qué no? No se les puede decir nada, porque se traumatiza, no se les puede pegar porque se traumatiza, no se les puede mirar feo porque se traumatiza, no se les puede quitar la televisión, porque se traumatiza, todo les traumatiza, entonces cuando ya esas niñas están, y ya nada las traumatiza, entonces todo las embaraza, y ahí aprenden que todo tiene consecuencias, a ver si ahora te vas a hacer un aborto, y te conviertes en homicida para el resto de tu vida, o a ver qué vas a hacer, entonces ya no quedó traumatizada, quedó embarazada, bueno vamos llegando al final, entonces tres parejas llevamos firmeza y tolerancia, la primera, la segunda, ¿usted recuerda la segunda? Tradición y novedad, la tercera, la tercera, estímulo y castigo, y la cuarta, resulta que no es una pareja, sino que es un trío, y se llama inteligencia, memoria y voluntad, es un trío que es muy importante, en la labor pedagógica, y casi que es, más para el aula de clase, que para las situaciones ordinarias de una familia, pero créanme que es interesante, es que este trío, este balance entre tres, lo he incluido por una razón, y es que, yo me acuerdo cuando empezaba, esa ola, era yo estudiante, tal vez del final de escuela elemental, cuando empezó esa ola, de que no, la educación no debe ser memoria, la educación no debe ser memoria, y hubo una guerra contra la memoria, yo les digo a ustedes, una educación balanceada, debe tener las tres cosas, buenos recuerdos, buenas ideas, y buenas decisiones, y que eso nos vaya sirviendo de conclusión, en esta charla, ¿cómo sabrás tú, si tu hijo, está siendo bien educado, tú examinas si ese hijo tiene, buenos recuerdos, a lo largo de esta charla, ustedes se han dado cuenta, que en general yo tengo buenos recuerdos, y eso para mí es un tesoro, mi madre por ejemplo, pues que se nos fue, pero nos dejó, un tesoro de recuerdos, inmenso, y de ese tesoro en buena parte, estamos viviendo mis hermanos y yo, tus hijos necesitan buenos recuerdos, muy buenos, recuerdos, que ellos luego puedan, tomar un micrófono, y decírselo a otros, como yo lo estoy haciendo en este momento, tus hijos necesitan buenas ideas, educa a tus hijos en la verdad, educa a tus hijos en preguntarles, y en que puedan tener un diálogo, a veces en encuentros con jóvenes, se ponen un poco payaso, en encuentros con jóvenes, yo me burlo de ellos, pues en buena forma creo yo, porque les digo que muchos jóvenes, están perdiendo la capacidad de hablar, ya lo que hacen es gruñir, se les está orneando hablar, ¿cuántas veces se le pregunta, el papá, al hijo, o a la hija, o la mamá, les pregunta, oye, ¿qué pasó con el trabajo ese, que estabas haciendo, que tenías que traer al colegio? ¿qué dijo? no se supo, un gruñido ahí, un alarín, hay que entrar en diálogo, hay que enseñar a los hijos, a dialogar y argumentar, ustedes y yo sabemos, que nuestra América Latina, está viviendo un proceso, muy complejo, en el cual hay que discernir, muchas fuerzas, muchas, y en el cual se requiere, inteligencia, y se requiere capacidad, de participación ciudadana, por eso, yo te pido el favor, enseña a tus hijos, la importancia de dialogar, de buscar juntos la verdad, pero también se necesitan buenas decisiones, y capacidad de perseverancia, y de fortaleza, estas tres palabras, memoria, inteligencia y voluntad, no las saco yo del vacío, las saco de las enseñanzas, de un gran santo de nuestra iglesia, San Agustín de Ipona, que habla precisamente, de esas tres grandes potencias, del alma, bueno pues, que las palabras de San Agustín, nos sirvan de conclusión, una dieta balanceada, que tus hijos tengan, muy buenos recuerdos, que tengan ideas, muy claras, y que sepan tomar, las mejores decisiones, y perseverar en ellas, que Jesús, el divino maestro, así lo concede, muchas gracias, por su tiempo y atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!